Hoy el fiscal superior penal Luis Blanda dio inicio al interrogatorio al cabecilla terrorista Florindo Eleuterio Flores Ala, conocido como camarada Artemio en el juicio que se le sigue por los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos contra el Estado. En este interrogatorio que duró tres horas, Artemio dejó claro su fuerte adhesión al pensamiento Gonzalo, pues calificó de honorable pertenecer a esta organización de Sendero Luminoso como un dirigente político del Guayaga. He venido a asumir mi responsabilidad política y tengo el gran honor de ser dirigente político, miembro del Comité Central, jefaturado por el doctor Abimael Guzmán Reynoso, que no es terrorista. Tengo el digno honor de haber abrazado y ha sido en mi mente y corazón su doctrina filosófica, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, concepción ideológica que no es terrorista. Y he tenido la oportunidad de ser parte de esta gran gesta heroica de la guerra popular, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana. Cada vez que el fiscal, a través de sus preguntas, intentaba conocer la forma en la que se roló a esta organización terrorista, Artemio apelaba a su derecho de guardar silencio. No quiso revelar detalles de cómo él fue designado como secretario del Comité Central del Guayaga. Mencionó que se enroló a las filas de Sendero por su propia voluntad en el año 82, cuando era un estudiante. Se internó en la selva y desde ese año se unió a la lucha contra el Estado, que los terroristas llaman revolución democrática. Artemio dice que no es terrorista, que es un dirigente político. Sin embargo, justifica las acciones terroristas, las muertes de civiles, policías y militares, manifestando que en un conflicto interno no se respeta la vida. El cabecilla terrorista, en un tono exaltado, negó su relación con el narcotráfico y aprovechó para señalar que gobiernos anteriores estuvieron aliados con narcotraficantes que visitaban Uchiza y Tocache. Sin embargo, cuando el fiscal le preguntó por esas personas, no quiso dar ningún nombre. Florindo Eleuterio Flores Sala continúa con una actitud desafiante, pues dice que en este juicio él no piensa disculparse y si lo tienen ante una sala es porque él se ha entregado por su propia voluntad y no por el trabajo de la policía. Tampoco quiere reconocer las manifestaciones policiales que le hicieran luego de su captura, pues intenta victimizarse diciendo que sus derechos fueron violados. Este interrogatorio aún no ha concluido. El fiscal tiene más preguntas sobre hechos concretos que acabaron con la vida de personas inocentes por órdenes del entonces camarada Artemio, líder del Comité Central del Guayaga.